Si alguno de los presendas tiene algún impedimento para esta boda, que lo diga hoy o que cae para siempre. La iglesia estaba toda iluminada, mucha gente fue invitada, yo también estaba ahí. Nadie sabe la tristeza que sentía, porque justo en ese día se casaba a mi querido. Ella llegó acompañada del padrino, la llevaba a su destino que nunca imaginó. Por un momento tuve toda la ilusión, de que en aquel anillo yo le daba el corazón. Que tú me quieres es un secreto, que solamente yo lo sé. Me lo dijeron tus dos ojitos, esos ojitos color café, que me quisiste. Luego, luego, cuando te conocí. Dime, me lo dijeron tus labios rojos, con su manera de sonreír. Dime que me quieres mucho, que poquito a poco me has ido queriendo. Es una verdad, es lo que estoy sintiendo, ya no seas ingrata, no me hagas sufrir. Mira que por esos ojos, por esa boquita yo me estoy muriendo. Dime que me quieres, pero dime algo, porque tu silencio me va a hacer morir. Lo que guardo y conservo con cariño, es un libro que de niño me dio mi profesor. Un juguete que tengo en el ropero, y dos cartas que me hablan de tu amor. La primera, me dice que me quieres, que si mi amor te mueres, que me amas con pasión. La segunda, me pide que te espere, porque mío solo es tu corazón. Y la carta número tres, yo la espero como lo ves, pues yo sé que no la mandarás. Tu recuerdo me hace soñar, y mejor debo despertar, y que seas feliz donde estés. Ya vine sin que me traigan, a darte mi amor entero. No pude ganar dinero, pero el dinero no vale nada cuando hay amor. Esa noche te lo dije, que yo volvería a tu lado, amarte y enamorado, para pagarte lo que me diste sin condición. Chulita, mi linda flor recién cortadita, que todavía huele a rocío, todo lo tuyo es mío, como lo mío será de ti. Chulita, rabiarte como la mañanita, aquí te traigo dentro del pecho, y tienes el derecho de ser mi dueña, de ser mi amor. Chulita, rabiarte como la mañanita, aquí te traigo dentro del pecho, y tienes el derecho de ser mi dueña. Chulita, rabiarte como la mañanita, aquí te traigo dentro del pecho, y tienes el derecho de ser mi dueña. ¿Dónde hallaré el consuelo que buscó? Ya de tanto que sufro he perdido la fe Una mujer es la causa de todo El desprecio y el odio me dejó su querer Juro odio, que la quise y la quiero Hoy por ella me muero Me hace falta su amor No puedo más Son mis horas amargas Son a veces tan largas Que me da por llorar Morena Mañana me voy de aquí Mañana se va tu prieto Tu prietito ya se va Ven, dale la despedida Salve Dios y volverá Mañana que no te vea Yo no sé qué voy a hacer Nomás suspiro y suspiro Pensando en tu querer Si te podrás ausentar Pero nunca dirás Que dejé de quererte No te despidas así Que no ves que ambiciono Volver a quererte Si te quiero de verdad Por eso es que me das A misión de quererte A misión de quererte No tengas duda de mí Porque fiel siempre fui Y no quiero perderte Y no quiero perderte Yo no entiendo Lo que pasa conmigo Que me paso la vida Tomando No he podido olvidar Esa prieta Que me trae Toda el alma sangrando Por esa mujer Hoy me encuentro llorando Reconozco Que yo fui el culpable Que jamás mereció Mi desprecio Era buena Formal y bonita Y yo en cambio Siempre he sido un necio Por esa mujer Delgadina Se paseaba De la sala A la cocina Con su vestido De seda Que a su cuerpo Le ilumina Levántate delgadina Ponte tus nahuas De seda Porque nos vamos A misa A la ciudad De Morelia Cuando salieron De misa Su papá Le platicaba Delgadina Delgadina Hijita mía Yo te quiero Para damas No permita No permita Dios del cielo Ni la reina Soberana Es ofensa Para Dios Y traición Para mi mamá Júntense Júntense los once Criados Encierren Delgadina 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 Remachen Bien los candados Y a decirle Y a decirle Que la quiero Que no puedo más Y en cuanto Ligue a su casa Y abra la puerta Primero le doy un beso Le digo Te espero afuera Que yo quiero hablar contigo Es algo muy importante Te esperaré Y le diré Mi vida Te quiero mucho Me quiero casar contigo De ti estoy enamorado Y vengo exclusivamente A decirte que te quiero Que soy tuyo solamente De darte mi amor Cuando yo regrese Por aquellas tierras Después del recuerdo Que esta vez te envié Quiero que me des Todos esos besitos De los que me enviaste En aquel papel Besitos Besitos Me enviaste Cielito Caricias Recuerdos Yo te regreso Mi adoración Yo no sé Que le pasa a esa niña Que la miro triste y cabizbaja Ella piensa que yo no la quiero Y que pronto yo voy a olvidarla Más la pobre no se ha dado cuenta Que la quiero con toda mi alma Y que dentro de mi se alborota Unas ansias brutales de amarla No, no dudes No tengas temor Que el amor que te doy es sincero Nunca pienses que me iré de ti Que seas mía Eso es lo que quiero Ven aquí a mi lado Que te quiero acariciar Para que tú sientas Lo que yo te puedo dar Ven aquí a mi lado Que te quiero yo besar Que yo te desprecie Nunca lo vas a notar Ven aquí a mi lado Que te quiero yo abrazar Esas lagrimitas No las quiero ya ver más Ven aquí a mi lado Que te quiero demostrar Todo mi cariño